Anasoria destrozada, Enrique Ponce se resiste a separarse de Paloma Cuevas. Oficialmente podemos sumar un nuevo capítulo a la historia de A3 de Enrique Ponce, Anasoria y Paloma Cuevas. Una historia de amor y desamor que parecía que iba a llegar a su final. Ha vuelto a torcerse una vez más, aunque esta vez a cargo del torero. Pero existen rumores que aseguran que es Ponce el que no quiere separarse de Paloma Cuevas. ¿Cómo le habrá sentado esto a Anasoria? Una noticia bomba. Parecía una de las parejas más consolidadas del panorama social, pero su amor no llegó a buen puerto. Y a principios de verano se anunció que iban a tomar caminos separados. Se trató de una de las noticias más sorprendentes y polémicas del momento y todavía hoy se sigue hablando de este divorcio que, al parecer, se producirá de forma amistosa. Pero, a pesar de las últimas informaciones que aseguran que Paloma y Enrique han llegado a un acuerdo sobre su separación, lo cierto es que la empresaria no está del todo conforme con algunos comportamientos de Ponce, tal y como su núcleo cercano confirmaron hace unas semanas. Hoy la historia ha dado un giro de 180 grados. Enrique Ponce no olvida a Paloma Cuevas. Hoy la historia ha dado un giro de 180 grados. Y el que estaría poniendo las cosas muy difíciles para que el divorcio siguiera adelante es Enrique Ponce. Según explica el medio de la comunicación Vanitatis, el acuerdo de divorcio aún no ha salido adelante. Pero, ¿por qué los padres continúan entre las paredes de los despachos de los abogados del torero? Al parecer, el motivo principal es ni más ni menos que la firma de Enrique Ponce como Len. Para que el divorcio pueda continuar, tan solo se necesita que el torero se ponga manos a la obra y firme un acto que aún no se ha dado. Esto ha llamado mucho la atención en el entorno de la expareja, pues precisamente era Ponce el que más prisa tenía. ¿Qué pensará Ana Soria de todo esto? Hace unos días se especuló acerca de la cita a escondidas entre la expareja. La cita a escondidas de Enrique Ponce y Ana Soria. Hace unas semanas, Paloma Cuevas alcanzaba los 48 años. Y tal y como confirmaron desde su círculo íntimo, organizó una cena con sus amigos y seres queridos para celebrarlo. Destacó entonces que Enrique Ponce no dedicara ningún mensaje especial o dedicatoria a la madre de sus hijos. Pero se supo que el torero también acudió a esta velada y compartió mesa con Paloma para festejar ese día. Así lo confirmaron uno de los colaboradores del programa de Ana Rosa. Dejando claro así que entre ellos todavía se mantiene una buena relación a pesar de su incipiente divorcio. Ana Soria y Enrique Ponce, crisis a la vista. Ana Soria como Enrique Ponce sufren la persecución de los medios de comunicación las 24 horas, los 7 días de la semana. Quizás es por eso que cada gesto y cada movimiento es motivo ya de noticia. Fue precisamente lo que les pasó unos días cuando Ana Soria se vio en la obligación de tener que justificar su abandono durante una corrida de toros de su novio. Ayer me fui de la plaza de toros de Granada porque me encontraba mareada y decidí salirme. Todo lo demás es completamente inventado. La gente se mostró más que cariñosa conmigo. Nada de lo que han hecho de verdad. Gracias a todos los que os habéis preocupado. Pero ayer fue una tarde muy bonita y no hubo ningún tipo de altercado, confesó. Parece que por mucho que intenten separarles, la pareja sigue más fuerte que nunca. Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.